Hola amigos leccionautas, estamos en la Basílica de San Pedro, en el altar papal. Hoy es 25 de octubre y acaba de terminar el sínodo. Mañana, en este altar, el Santo Padre Benedicto XVI concluirá las jornadas del sínodo. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar a todos en el sínodo. A todos ustedes los hemos tenido muy presentes y desde aquí nuestras oraciones. Debajo de este altar está la tumba de San Pedro, que enseguida se la mostraremos. Ante San Pedro hemos orado por todos ustedes para que puedan seguir orando con la palabra de Dios, utilizando el método del Alexio Divina que ha sido tan desarrollado en este sínodo. Un saludo muy grande para todos ustedes. Que Dios me los bendiga.